Hola, ¿qué tal? Les saluda Adriana Santacruz y esto es la Agenda Cultural de TVO Noticias. En la sección Benito Juárez del Centro Cultural Jardín Borda será inaugurada la exhibición colectiva de grabado Muestra Anual. Este 20 de enero a las 7 de la noche en la exposición participan como invitados especiales Armando Eguiza, Eco, Iván Gardea, entre otros. La exposición se hace en memoria del artista grabador Luis Lombardo. Este jueves en el Cine Club Brady se exhibe la cinta histórica El Cid del director Anthony Mann. Esta es una coproducción de Estados Unidos e Italia del año 1961. Actúan Charlotte Helston y Sofía Loren. La película narra cómo Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como El Cid, tiene que luchar contra los moros y participar en las intrigas y enfrentamientos por la conquista del poder en los distintos territorios españoles. En medio de las batallas todavía le queda tiempo para conquistar el corazón de Doña Jimena. La entrada general cuesta 25 pesos y la proyección da inicio a las 6 de la tarde. El Centro Cultural Quetzalcóatl y la Confederación Tlahuica de Danza Azteca invitan al público en general a participar en el taller de raíces, filosofía, danza azteca y tradiciones. Este taller se llevará a cabo los lunes y jueves de 2 a 6 de la tarde. Inicia este 23 de enero. Si usted está interesado, comuníquese al 777-385-8007. Si a usted le gusta el ajedrez o le gustaría aprender a jugarlo, no pierda la oportunidad de acercarse a la Casa de la Ciencia de Cuernavaca. Ahí dan un taller todos los sábados de enero de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Otros cursos que también se imparten los días sábados en la Casa de la Ciencia son Club de la Tarea, que es asesoría en español y matemáticas para niños de primaria, taller de robótica, cursos básicos de inglés y francés, entre otro. Si usted está interesado en los horarios de estos cursos, llame al 777-318-5976. Esto fue todo por hoy en la Agenda Cultural de TVO Noticias. Si usted sabe de algún evento cultural que se va a llevar a cabo en las escuelas o colonias de nuestros municipios y quiere invitar a nuestro auditorio, por favor comuníquese al 342-5446 o envíenos un mensaje por Facebook, Twitter o correo electrónico. En la pantalla están apareciendo los datos para que usted se pueda poner en contacto con nosotros. Me despido, soy Adriana Santa Cruz. Gracias por su atención.